Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros y hoy os vamos a traer una pequeña guía para conseguir el mejor asentamiento que podremos conseguir en Fallout 4, el mejor porque no, en principio yo he construido una torre de 9 alturas, o sea que tiene un tope por alto grandísimo y es la más grande en extensión, toda esta isla la podríamos construir con lo que nosotros queramos y la verdad que está bastante chula, tiene encima rodeado de agua por todos los lados para conseguir agua sin problema, como veis aquí nos vamos a encontrar con los Mirelurks, este tipo así langosta cazador, también hay de los otros normales y nos encontraremos una reina, es decir una criatura gigante, así que venir con el Fatman, aunque bueno, justo cuando vamos a encontrarnosla nos van a dar un Fatman, así que con que traigáis munición más que suficiente. Vale, tendríamos que venir a esta pequeña construcción que hay en mitad de la isla, que tiene ahí una consola, como veis, y está aquí el taller de construcción y habrá un interruptor conectado a un cable, vale, lo único que tenemos que hacer es seguir ese cable, vale, ahora por fuera lo vamos a seguir, que va con unas torres y con árboles y con tal, y seguirlo hasta que el barco quede allí al fondo, vale, en el barco habrá un interruptor para dar la luz, en el momento que demos corriente es cuando va a salir la criatura gigante, vale, así que cuando vayáis a dar al interruptor poneros ya el Fatman, y muy sencillito, damos al interruptor, entonces saldrá la reina con algún bichejo más, una vez que nos los carguemos tenemos que volver a la caseta que hemos empezado y dar a ese interruptor, vale, en el momento que hagamos eso ya le daríamos luz al taller y ya podríamos tener este asentamiento, vale, la verdad que está, lo que os digo, que está muy chulo, para poder defender este asentamiento las vamos a pasar un poco putas porque es muy grande como para poder vallarlo todo y demás, así que nos vamos a tirar nuestro rato, pero merece la pena, vale, yo la he elegido como asentamiento y lo que os digo, me he construido una torre de, no sé si son nueve alturas ya o diez, no sé por cuantas voy, y queda súper chulo, vale, como veis yo tengo un Fatman legendario de estos, el Big Boy, lo podemos comprar en Diamond City, lo tiene uno de los vendedores y lo que tiene es que lanza un proyectil adicional, es decir, en vez de una minibomba lanzo dos, sale del agua como veis, la reina de los Mirelurks, nada, le pegamos un pepino doble, simple y claramente, vale, una vez que subamos a la casetilla otra vez a dar la corriente, cuando le demos saldrán un montón más de Mirelurks, pero con que esperéis un par de segundos huirán todos, vale, porque lo que estamos haciendo al dar el interruptor de ahí arriba es poner una frecuencia que los espanta, vale, entonces en cuanto empiece la frecuencia ellos empezarán a huir, o sea que no hace falta que matéis a nadie, yo creo que al principio sí que pensaba que venían a por mí y me cargué uno, pero bueno, luego enseguida huyen, así que esperéis un poquito, lo tenéis arreglado, vale, es que es la historia del asentamiento este, que estaba lleno esto de los bichejos y teníamos que dar ahí para que se fueran, una vez que se vayan ya lo tenemos, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hoy os haya sido muy útil, si es así un like siempre nos ayuda y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!